Típico de la mancha era los pozos donde sacaban el agua y las sacaban en vez de tirando de las hojas pues habían las garruchas y tiraban y sacaban el cubo de agua y nada y esto quedaban de comer para los animales y para el uso de la casa.